En nuestro 32º Congreso Internacional de la Caña de Azúcar tendremos tres ejes temáticos, innovación, digitalización y sostenibilidad. La innovación es la clave para mantener la competitividad de las empresas de la caña de azúcar a nivel mundial. En este Congreso tendremos plenarias, artículos, donde se mostrarán los principales desarrollos e investigaciones que nos hagan cada vez más competitivos, así como tecnologías que nos ayuden a asegurar la competitividad y nuestra permanencia a lo largo de los años. La digitalización es la clave para incrementar la productividad en el sector agroindustrial de la caña. A través de integrar la información que tenemos a lo largo de la cadena, usando herramientas de análisis de datos, podemos establecer modelos inteligentes que nos servirán para tomar decisiones más oportunas, usando para ello la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas. Informaciones como estas las veremos en el 32º Congreso de la Caña de Azúcar en Cali, Colombia. La sostenibilidad no es solo el buen uso de los recursos naturales, sino también usar tecnologías sostenibles a lo largo de toda la cadena agroindustrial de la caña de azúcar. Afortunadamente, en la caña de azúcar somos un buen ejemplo de economía circular, es decir, damos un uso adecuado a los subproductos que generamos a través de nuestra cadena de valor. Eso sumado a las estrategias que tenemos de descarbonización y uso adecuado de los recursos hídricos, nos van a poder asegurar nuestra permanencia en un futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!